Buenas tardes, Lisa y televidentes. Desde las 10 de la mañana, padres de familia que tienen a sus hijos en el interior del país y turistas que se encuentran atrapados aquí en el departamento, realizaron un plantón donde le exigen al gobierno departamental que los vuelos humanitarios continúen durante esta semana. Salir, salir de la isla. Ya llevamos para cuatro meses y ustedes se imaginan la situación de escasez económica, de no poder trabajar ni siquiera acá para poder sostenernos. Vuelo y repito, alimentación, posada. Es una tragedia. Me encuentro desesperado, con ganas de salir de la isla. Vine por una semana, ya tengo tres meses aquí, no he recibido ayuda de nadie, ni apoyo de nadie. Tengo a mi familia y el otro lado esperando. Solamente queremos pedirle que continúe con los vuelos humanitarios esta semana, porque es que ya no aguantamos otra semana más. Madre Raizal cuenta el drama que vive al tener a sus hijos en el interior del país. Mis hijos están en Cartagena, son menores de edad, 16 y 14 años. Están estudiando allá, pero como ustedes pueden ver, allá ya, o sea, todos los colegios están cerrados, todo está cerrado. La pandemia, o sea, aumenta cada día más, en Barranquilla, en Cartagena y en todas partes. Pero la idea es traerme a mis pelados. Lisa, esta es toda la información por el momento. Desde la Gobernación Departamental, Jamie Almanza, Teleila News.